hermanos santas que bendijeron al mundo traje de amor y de la salvación ahora será pronto bajado el cuerpo de Jesús y supuestamente estaríamos ahorita recordando en que el descendimiento va a permitir el descenso del cuerpo de Jesús que lo hemos contemplado hoy a eso de las 12.30 12.45 en esa escena de tristeza de dolor habiendo llegado a ella queremos agradecer a nuestro Señor Jesús por esa entrega total en su expresión de amor a nosotros habiendo llegado hasta la muerte hasta el martirio derramando su sangre por la salvación de la sangre muerto e inmortal ten piedad de nosotros